Cuando tú estuviste ahí, cada vez me vi, cuidándome Y si una vez caí, tú estuviste ahí, alzándome Y no es a mi amor, nadie puede dar un cariño así Y por siempre habrá el amor de mi vida eres tú Mamá, mamá, te quiero tanto Te quiero tanto, mamá Mi vida de mi vida eres tú Tu día de un despeño es tu luz Es así, cuando estamos juntos los dos Fuerte los aplausos, que sea fuerte, fuerte los aplausos Granadashen Subtitulado por Jniko